A que no sabéis quién ha vuelto ¿Quién ha vuelto? ¡Arcángel gente! Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy toca la reacción a Arcángel Me esperaré No, te esperaré Y es que tengo hype Tengo hype de cómo ha vuelto este hombre ¿Cómo ha vuelto? ¿Ha puesto un textazo en Instagram? Ni idea, no me paro de leerlo En plan, lo típico que va bajando Y dice, ah mira que ha subido canción Y le sigue dando para arriba Así que nada, te esperaré Arcángel le ha sacado hace dos horas 200.000 visitas, 100.000 visitas por hora Hecho, ya me tienes convencido O sea, algo tienes que tener para que lo estés petando Volvió uno de los grandes De la época, de la época trapera Que se fue Se fue alejando, se fue alejando Y vuelve, vuelve Así que nada, si os mola la reacción No olvidéis, como siempre, suscribiros Dejad vuestro like Utilizad mi código de creador La tienda de Forna Ya sabéis, azoribaitesto en mayúscula Y nada, dejaros vuestras buenas vibras Por aquí debajo en los comentarios Y nada, como siempre Tenéis el videoclip original En la cajita de la descripción ¿Vale? Siempre créditos máximos A Arcángel en este caso ¿Vale? Creo que no tiene copyright Así que le daré un poquillo más de rienda suelta Y nada Que venga el rey de los reyes A disuadirnos Con la mirada Vámonos Let's go Uf, ese beat Es que la barba que se ha dejado Tío Es que es otro, eh Es otro completamente Pero me mola muchísimo Me mola muchísimo Porque es como Cuando un artista se aleja ¿Vale? Es porque piensa ¿Vale? Porque piensa Por ejemplo El Rubio Cuando se fue a YouTube Es porque piensa Se aleja y dice Vamos a ver ¿Qué he hecho hasta ahora? ¿Vale? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Vale? Tengo que cambiar esto Arcángel ha cambiado esto Y ahora mismo Sube Va a subir A meca Que guapo Solo viene a cumplir tus deseos Solo que mami no estás Es que hace como Hace como ondas Con la voz O sea Y su voz Su voz Es inconfundible En cualquier canción Es Súper Como si Yo que sé Le estuviesen atravesando Unas espadas Te lo prometo No tan hardcore ¿Vale? Pero imaginaoslo ¿Por qué tiene signos nucleares? Nucleares en el cuello En la mano ¿Qué cojones? Son como signos nucleares O algo así No sé Decidme qué significa Yo soy básicamente Como nucleano Algo así Y el beat Es como De dance O algo así No es track track Tiene un beat Muy diferente A lo que siempre se suele ver Ojo 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 con esta canción Ojo Que se puede venir a favorito Aviso Voy avisando Porque el que avisa No es traído Algo así era ¿No? Sí Es que como Se ha apagado Se ha apagado Y además Estoy atento a las dos cosas Al videoclip Y a la letra Y la letra es muy bruta ¿Vale? O sea Se ha tirado dos o tres veces El estribillo Algo así Y ahora Está tirando un rapeo O sea Cómo ha vuelto Cómo ha vuelto Tío Puramente su estilo Tío Puramente Tío Se ha apagado Es como un robot Y se ha apagado Ahora mismo Arcángel Y el rumbo Aspirando Tío Y señal El fucking aspirador Aspirando Tío Es que Es Hombre Un aspirador No te vas haciendo Unas albóndigas Gilipollas Bueno Que eso Enseñan El fucking aspirador Tío Es que Son cosas que Pin Soltan ahí Tío Y quedan muy guapas Esta mañana Esta mañana ¿No veis? ¿Qué coño se le ilumina En el cuello? ¿Qué huevo se le ilumina? O sea No lo entiendo ¿Qué huevo se le ilumina En el cuello? O sea Esta imagen es buenísima Para analizar la outfit ¿Eh? Me lleva una gorra De atracador Del GTA Una camisa Rota Pero tiene flow Un vaquero De toda vida Y Las zapatos Que utilizo yo En el red de arredencias Más o menos Bueno Bueno pues Está bien Es que me encanta Que como que Es un robot ¿No? O sea Es que No sé Que puede significar ¿No? Que no quiere decir Que sea como un robot O sea Que es manejado Por alguien ¿Vale? Que O está diciendo Que alguien Está manejado Por alguien No sé No puede decir Muchas cosas Pero Pero algo Tiene que representar Lo de que sea Como una especie De robot Que se apague ¿No? Que se Hacienda Tal Pero la canción Está muy guapa El siguiente La canción Normal Es un temazo Tío Ahora Ahora sí que estoy rayado Ahora estoy En plan Rayado No Lo siguiente Que tiene una fábrica De robots En su casa La chavala Es que Es para Pegarse Un tiro En la cabeza ¿Qué cojones Es esto? Tío Hostia Que pasada Bro Hostia Que pasada Tío Eh Demasiado Guapo Tío Demasiado Potente Demasiado Potente Diría yo Demasiado Impactante Esta canción O sea Visual Visualmente Es increíble Pero Rítmicamente Lo sabe hacer muy bien O sea Sabe coordinar muy bien Cuando meter estribillo Sabe coordinar muy bien Las partes del Del videoclip ¿Vale? Que tienen que ir asociadas Cuando pasa el estribillo Es muy listo Es muy listo Sabe manejarnos muy bien O sea Sabe manejarnos muy bien Porque a mí Es que me está O sea Su retorno Me está dando vida Te lo digo Es que es muy bueno Es muy bueno Es Él ¿Vale? Es él Queda un poco No sé qué va a pasar De videoclip No pasa una melda Es muy bueno Y por qué os digo Que os vuelvo Por qué digo que vuelve Básicamente tenéis aquí Tras 2018 Reggaetón 2018 ¿Vale? Todo de 2018 Y es Él Puramente El que vuelve ¿Vale? O sea Espero que os haya gustado La vuelta de De Arcángel Yo me quedo sin palabras Cada vez que Que lo veo ¿Vale? Cada vez que Digo Este hombre ha vuelto Y realmente Es que Ya está aquí Ya llegó Ya está aquí Ya llegó Nada Es que no tengo nada que decir O sea No tengo nada que decir Con este videoclip Básicamente te replantas la vida Te replantea Cómo ha vuelto Y te replantea realmente Por qué Estaba donde estaba Y es que ahora mismo Para mí Está subiendo ¿Vale? Está subiendo Esta canción se queda guardada Mi favorito Os lo digo en serio Es que se merece Se merece cosas A Arcángel O sea Por mérito propio Y porque es uno de los grandes Y antiguos ¿Vale? Del Trapi Del Trapi Que básicamente es el Trapi ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado ¿Vale? La relación Y como siempre No olvidéis a vuestro like Suscribirse Y nada Utilizar mi código de creador Y lo del Instagram ¿Vale? Y seguirme en Instagram Si podéis Nada Lo típico Y nada Ya sabéis No da la nota Pero para mí tiene un 9 9 y medio Y no sé por lo que le pongo El 10 en realidad Pero No sé Me ha faltado algo Me ha faltado una tercera parte De Rape ¿Vale? O sea Es que le pondría el 10 Pero me voy a esperar A que siga sacando tema Me voy a esperar A que siga sacando tema Y a ver cómo sigue evolucionando El tema Porque es que No ha sido el típico trap ¿Vale? Ha sido algo No sé No sé Ha sido algo diferente Ha sido como dance No sé Ha tenido mucho estilo Así que nada Espero que os haya molado Y nos vemos en el próximo vídeo Como hay más Venga gente Chao Chau 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 ¡Gracias!